Música He sabido que sufres, he sabido que lloras Por quien tú me dejaste, hoy a ti te abandona Aunque tú no lo creas, al saber tu derroga No me alegra que sufras y me duele si lloras Me duele verte sufrir y hacer nada puedo El sabor de la derrota es mal compañero Y viene a mí aquel recuerdo Cuando dijiste te dejo Y es de otro mi corazón y mis sentimientos Música Me duele verte sufrir y hacer nada puedo El sabor de la derrota es mal compañero Yo quiero verte feliz Aunque no seas para mí Solo te pido si puedes Guardes de mí Un buen recuerdo No me alegra que sufres, he sabido que lloras No me alegra que sufres, he sabido que lloras